Y buenos días. Yo me llamo Jumas. Soy de Suecia. Vivo aquí en este piso en Gutenburgo con mi novia y este verano he estudiado español por un mes. Y antes de ese mes no sabía nada de español. Quizá podía decir hola o amigo, pero no mucho más. Pero ahora pues puedo hablar, quizá no muy rápidamente y todavía hago muchos errores, pero puedo expresar lo que quiero expresar. La mayoría del tiempo. Y cuando estaba en Málaga de vacaciones pude hablar un poco con la gente y tener conversaciones pequeñas. Y me gustó muchísimo saber los básicos del español. Actualmente sé aproximadamente tres mil palabras. Es decir, aprendí más o menos cien palabras al día durante mi mes de español. Era posible porque usé técnicas de memoria. Y eso significa que miro una palabra y hago una imagen del significado de la palabra. Y después hago otra imagen del sonido de la palabra. Y entonces asocio ambas imágenes juntas. Y eso es todo. Muy sencillo. Y funciona perfectamente. Por supuesto, voy a mostrar un poco de esas técnicas en este vídeo, pero no voy a hablar mucho más. En cambio, voy a cantar para vosotros. En español, naturalmente. Y cantaré una canción muy famosa de este año. Estoy seguro que la vais a reconocer. Me mola mucho el ritmo de la canción y se llama Despacito. ¡Qué sorpresa! También tengo que contar que realmente no canto muy bien. Así que vosotros decidís si queráis apagar el sonido o no. Vale. Bueno, vamos. Con los ojos cerrados. ¡Claro! ¡Ah! Fonse! D.Y. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestrame el camino que yo voy. ¡Oh, yeah! Tú, tú eres el imán y yo soy el mitad. Tú no vas acercando y vas armando el plan. Solo compensarlos y acelerar el pulso. ¡Yeah! Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo en mi sentido va abriendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que tú acuerdes si no estás conmigo. Yo. Despacito. Quiero estar a veces despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar. Tú sonaste peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un besman, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Lleva tiempo intentándolo. Mamá, estoy estando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bombom. Sabes que esa beba está gustando de mi bombom. Tröva de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánta amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa. Yo me quiero ir al viaje. Empecé más lento, después al baje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es tu rompecabezas. Pero para montarlo aquí en la pieza. Despacito, quieres pegar tu cuello despacito. El que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quieres pegar tu cuello despacito. Primero en las paredes de tu laberinto y hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Super, 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 super. Quiero bebalar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus sonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacer un golpe en Puerto Rico hasta que las olas griten Ay, bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. ¿Por qué le enseñas a mi boca tus lugares favoritos? Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima vez. Adiós. Hombre.